¿Qué pasó mis amores? ¿Mis preciosidades? ¿Mis cosas bonitas? Bienvenidos seáis a un nuevo vídeo de Death by Daylight. Compra ahora los mejores juegos a un precio de Risen Instant Gaming con mi link. Y recuerda que cuantas más ventas con mi enlace, más ganas de que te abrace. Y sorteos sin parar para tu bienestar en Twitch te puedes llevar. Y por supuesto, mamadísimo vas a estar con esto. Compra los mejores productos más saludables del mercado en Procis. Que tienes prisa, tira de barritas, que no puedes cocinar, comida preparada te puedes llevar. ¡Suscríbete! Espero que estéis genial, que os encontréis súper bien. Me habéis dicho que mirase las skins que acaban de salir en la tienda del juego normal, ¿vale? Ahora vamos a hablar de cosas de la PTV y de hecho de algo que me ha asustado incluso bastante, sinceramente. Pero bueno, primera skin. Me habéis hablado bastante mal de las skins. No sé, no sé. A ver, ya sabéis que yo sí que tengo bastante gusto, a diferencia de ustedes. Afuera, coña. Pero me habéis hablado de que las skins eran una mierda, tío. A ver, la de la Femming yo la veo bastante bien, ¿no? Sobre todo la falda está brutal. O sea, al final es que Femming no falla. La parte del torso... Pues está bastante chula, ¿no? Con el conejito dibujado. Mejor que llevar una mochila, yo creo que es. Y la parte de... La parte de la cabeza es esta, la gorra. Sí, en la gorra, sí. Bueno, no está mal, ¿no? O sea, al final la skin de Femming está bastante chula, tío, en general. Me gusta más la falda. Me gusta más la falda, sinceramente. No sé, la veo como más... Más gótica, otaku... No sé, ¿no? Sobre todo gótica. ¿Qué más tenemos por ahí? Nea. Nea me había dicho que era un puto desastre, ¿no? A ver, sí que es cierto que las skins tienen un color bastante... Como brilloso, ¿no? Como bastante poderoso. Voy a quitar los filtros míos normales para que las veáis bien, ¿vale? Porque yo le tengo puesto más filtros luminosos. Pero... Esta, quieras que no, no se ve tan mal. Se ve bien. La DNA sí que es cierto que... Tiene como un mazo de... De repente gris, negro, blanco, azul... Parece que en el pantalón este, tío, hay una colección de corridas, ¿no? O sea, ¿qué cojones es esto, macho? No sé, un poco raro, ¿eh? No sé en qué sitio ha entrado y ha salido de ahí llena de cum. Pero... Joder, los pantalones. A lo mejor combinados con otra cosa no quedan tan mal, ¿no? Pero no me... No sé. A mí el color almero no me llama tanto. Las chaquetas sí me gustan más, ¿eh? Mira, incluso con estos pantalones queda bien. La chaqueta está bastante chida, gente. A mí la del torso me gusta. Es que no sé qué manía tienen con ponerle a Nea, tío. Los típicos cortes de pelo estos de... De Ocupa, ¿no? De... Del típico de... Soy resistente hasta el final. Y luego es un nini y un nana, ¿no? O sea, no hace nada. Entonces, tienen unos cortes de pelo, tío. De... De... De persona antisocial que no puede con ellos, ¿no? No lo entiendo, la verdad. Pero bueno. A ver, la legión... La legión está chida, ¿eh? Joder, la legión está bastante guapa, tío. La legión... Ya que no tenemos a caballero, pues tenemos a legión, caballera, ¿verdad? ¿Qué lleva? ¿Los patucos estos de Fran de la jungla? Ya que no tenemos caballero, caballera. A ver, está bastante chula. No sé cómo se verá en primera persona. Al final, ten en cuenta que solo vas a ver las manos y el cuchillo. Entonces, bueno. El que disfruta realmente es el Survivor. Tú no disfrutas tanto de la skin. A no ser que te pongas el Mori, claro. Pero está chula. O sea, realmente está chula. Que me la compraría ni de coña, vamos. Ya tengo otro P100.000 de la legión. ¿Este qué es? A cualquier cosa la llaman arte ya, ¿no? Me cago en la hostia. A ver, el bate está guapo, ¿eh? El bate... Ojito. El bate de aluminio este está brutal. No sé cómo se verá en partida, pero el arma está acojonantemente bien. El arma... Nice. Teniendo en cuenta que también tiene un cojón de váter de béisbol este. Pero bueno, el arma está bien. El traje, que es una referencia a FNAF. Jugó FNAF. Le dio miedo, ¿no? Y entró en psicosis y empezó a colgarse ositos por el cuerpo. Peluches por el cuerpo o algo así. ¿O cómo va esto? Debo de ser demasiado mayor ya para este tipo de cortes de pelo. Vale. Siguiente. ¿Qué le pasa a la buena Elodie Rakoto? Elodie Rakoto está chula, ¿no? Bueno, sí que es cierto que la falda... La falda... Hostias, ¿no? Madre mía, si parece un pulpo moviéndola. Mira. Parece un pulpo, ¿no? La falda no me gusta. La falda no me convence. El torso está guapo. El torso sí. El torso god, ¿eh? Torso god. Torso muy god. Incluso con esto que ya he puesto le queda fenomenal. Y la cabeza yo creo que también está guapa, tío. Todo lo que es así como pegadito y tal, ¿no? Y me fijo en el atuendo solamente en la parte de cabeza y... Y torso está genial el combo. Menos la falda, los otros dos sí que me los compraría, ¿eh? ¿Y qué más hay? Vitorium. Vitorio hook. Aka hook, ¿no? ¿Qué cojones, tío? Bueno, le han puesto el pelo así un poco más a lo tupé, ¿no? Más como yo. Le han quitado el color del tatuaje, por lo que veo. O sea, la cabeza vaya mierda de cabeza, ¿no? Salvo por el parche, poca cosa más. La chaqueta más fea no podía ser. Encima, ¿por qué le ensancha tanto el cuerpo? Madre mía, tío. ¿Por qué le hacen tan ancha la ropa del lado? ¿Qué sentido tiene, tío? Bueno, y esta que es súper estrecha. Imagínate, tú. Si es que parece la ropa de Jeff. Le ha robado la ropa a Jeff y se la ha puesto, tú. Estos diseños los tienen que arreglar, tío. Son una puta mierda. Las cosas así tan anchas no gustan. O sea, no es que esté... A ver, ¿cómo te lo explico? No es que sea ropa ancha y no guste. No, es que esto no se lo compraría a nadie, tronco. Que es que mira cómo tiene los brazos. Que se le unen con la parte ancha de la... De la ropa, ¿no? O sea, que el lateral este tendrían que hacerlo más estrecho. Esto está mal hecho, tío. Eso está mal hecho. Y las piernas es que es igual. ¿No veis que se quedan por fuera de su torso, tío? Esto está mal hecho. ¿Veis que aquí se adapta bien a lo que es la fisonomía del torso? Y aquí parece como que no le encaja, ¿no? El torso con las piernas. Como si fuesen unas piernas de otro personaje. Esto está fatal, tío. O sea, la skin del Vitorio es horrible. La de Vitorio es horrible. Pero las otras, bueno, hay alguna cosa que se salva. Pero la de Vitorio es horrible. O sea, 10 pavos por eso ya me lo puedes regalar tú. Nah, la verdad que no ha molado mucho, ¿eh? No ha molado mucho, pero porque está mal hecha. Yo creo que eso si lo arreglan se quedaría bien. Vale. Alan Wake. ¿Qué pasa con Alan Wake? Bueno, pues aquí la tenemos en versión normal, ¿no? En versión recién comprado. Y la versión de Prestigio. Este es el render de la versión de Prestigio, que está guapísimo. Alan Wake, de por sí, el traje es brutal. Porque, digamos, al tener esos tonos como gris, marrón, apagado, ¿no? Hace que se mimeticen muy bien con el entorno. Y ya si le ponemos el Prestigio, pues flipas. O sea, a este tío ya no se le ve nada. De hecho, la skin de Alan Wake siento que también tiene problemas como la de Vitorio, que hemos analizado ahora, de que es muy ancha. No sé por qué le da por hacer la ropa tan ancha. O es que parece que le ha quitado el traje a su padre. Cuando Alan Wake normalmente... Suele ir bastante bien, ¿no? O sea, el traje no le queda grande, que yo sepa, tío. Hasta donde yo sé, el traje no le queda grande. No sé, me gustaría verle más de este estilo. Pero es un tío que va entallado, ¿no? Que va ahí bien ajustadito y tal. Y sin embargo, aquí en el juego, macho... Joder, el traje parece que se lo ha robado a su padre, tío. No sé, ¿sabes? Tal vez no da la impresión de que el traje sea grande. Sino de que, oye, pues es su chaqueta. Una chaqueta para una persona, pues de su tamaño y tal. Sin embargo, en DVD, la chaqueta no sé por qué es tan ancha aquí abajo. Cuando tendría que ser un pelín más estrecha, ¿no? Como ajustándose más a la fisonomía del prota. Pero bueno, es DVD. Hace las ropas como sacos de patata. Pues ya está, es lo que hay. ¿Qué más tenemos por aquí? El roadmap. Vale. Semana 1, que sería la de ahora. Tenemos lo de Gold Edition, que ya ha salido. El tema de Alan Wake de la PTB, que está bastante bien. Yo, en general, todo lo que he probado me ha gustado mucho. Lo único, los addons rojos de Blight, hay que bajarles un tonito, porque están bastante fuertes. Pero, salvando las distancias, el resto está bastante chulo. Lo del pateo del motor, no es que lo ha... Creo que está bugueado en la PTB, o no funcionaba bien. Pero bueno, tampoco iba a patear nadie ocho veces el mismo generador, ¿no? Y el tema de las skins que acabamos de analizar, ¿vale? Lo voy a poner un poquito más grande esto para que lo veamos bien. La semana 2, que esto sería el 16 de enero, vamos a tener las skins de alpinistas, ¿no? En la nieve. Las cuales, pues, nos trae... Esto, esto... Este se supone que es Renato. Este se supone que es Renato, ¿vale? A mí me parece que es más talita que Renato, pero bueno. Cosas de la vida. Vale, pues se supone que es Renato. Este, obviamente, la singularidad. Y este, Isbisconti. La verdad que estas últimas skins... No sé, tío. Son bastante de coña, ¿no? ¡Ah, es Gabriel! Hostia, sí, es Gabriel Soma, es verdad. Es verdad, es el Soma. Me he confundido yo también. Joder, macho. Pensaba que era el hermano, tú. Pues que está... El arte... Esto no es un chico, tío. Esto es una chica. Es que, además, se nota un montón en la cara. No sé. Cosas de la vida. Vale, aquí están los papeles de la Landwake. Y por aquí, ¿qué más tenemos? Vale, el 23 de enero. Espero que estas colecciones sean un poco mejor. El Daily Games. No sé cuáles son las skins. Creo que no ha habido filtración ninguna. Y el 23 también. El Smoldering Fury. Que también será una colección de skins. ¿Vale? Ni puñetera idea de lo que son. Sinceramente. No hay foto. Por lo tanto, me imagino que no hay filtración de ello. Pero el 30 de enero sale. Alan Wake oficialmente vale la colaboración. El chapter más livestream que harán. Perfecto. Luego tendremos, pues, supongo que comprar las skins legendarias o algo de las skins de Alan Wake para desbloquear el banner y todo esto. Lo típico. Y luego tenemos la grieta del día 31. ¿Vale? Al día siguiente de la salida de Alan Wake. O sea, si esto sale el martes, el miércoles, tenemos la grieta. ¿Vale? Y tendríamos la skin. Me habéis dicho que de Alan Wake despertado, ¿no? Que es este que sale aquí. ¿Tú enfadado? Que la verdad que se le ve mamadísimo. Se le ve papucho, ¿eh? O sea, se le ve nítido, tío. Se le ve bastante facherito. Este me ha gustado. Me ha gustado bastante. Así es que, bueno. Bueno, habrá que desbloquearlo. Me imagino que vendrán dos colores, como pasó con Nicolas Cage, ¿no? Que lo desbloqueamos en un color y luego al final, pues, está en tono azul. ¿Por qué? Pues, porque, yo que sé, todo le gusta de color azul hacia los niveles 85 de la grieta a DVD. Entonces, bueno. ¿Cuánto tiempo dejan sin grieta? Pues, hasta final de enero. Pues, si te lo estoy diciendo. Hasta el 31. O sea, ahora vamos a estar dos semanas. Una, dos y a la tercera ya viene la grieta. O sea, ahora mismo ya no hay grieta. Pero en dos semanas de pausa y la tercera ya es cuando sale. ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, algo raro ha pasado. Algo raro, bastante extraño, ha pasado. Y dice Dubit por aquí. De manera similar, hace un par de meses, un comentario de YouTube decía con precisión que Alien y Chucky aparecían pronto en DVD. Ahora, un comentario de hace un mes lo ha revelado. Si bien definitivamente no está confirmado, es interesante. Ni Alan, 30.5 con licencia, ni CH31 siendo original, se filtraron hace un mes. Mirad el puto comentario de hace un mes, ¿vale? Chucky, Alan Wake, original killer, similar a La Legión. Begna, from DND, Not Stranger Things. DND. ¿A qué se refiere con DND? Begna, DND. ¿Qué cojones es DND, tío? Drácula, from Castlevania, you didn't hear it from me. Hostia, es que este pavo hace un mes haya acertado Chucky y Alan Wake. Bueno, a ver, hace un mes de que lo publicase esto, ¿no? Pero lo de Chucky sería antes de que saliese Chucky. Y acertó con Chucky, acertó con Alan Wake. ¿Cómo acierte con el siguiente, que es un killer original similar a Legión? A lo mejor un poder como de encadenar entre sí o algo así, ¿no? Begna, from DND. ¿Qué es eso, tío? Begna, DND. ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? No sé qué es el DND. ¡Ah, Dungeons & Dragons! ¡Ah, colaboración con Dungeons & Dragons! Hostia, sería una putada, ¿no? Que metan un Begna y no sea el Begna que nosotros esperamos, tío. Oye, pero si DPD se quiere seguir expandiendo, haciendo cositas, cuidado, ¿eh? Me recuerda al que dijo que saldrá Nicolas Cage. Sí, pero oye, se lleva diciendo bastante, pero hostias. Es que esto es un canteo, porque ha acertado las dos primeras. Encima en orden, ¿sabes? Un poco extraño, ¿no? Un poco extraño. Y encima, claro, pone el otro, You didn't hear it from me. Y se ríe. Hay que cogerlo con pinzas, pero recordad este comentario como que es el comentario. ¿Vale? O sea, si esto al final sucede, de que hay un Drácula este año, o que hay una colaboración con Dungeons & Dragons, o que el killer original que sea... O sea, que el siguiente... Claro, pero es que el killer siguiente sea original. Pero es que esto se escribió antes de que Chucky saliese. Es que, claro, ¿cómo coño acertó este tío esto? Esto me lo voy a poner en la miniatura bastante en grande para que se vea bien. Pero... Ojito, ¿eh? Esto no lo guardamos ahí de recuerdo. De recuerdo por si acaso luego lo necesitamos sacar, ¿no? Como un comodín. El comodín del recuerdo. Y nada más, mis amores. Pues poquito más, ¿no? Esperando a que salga Alan Wake. La verdad que me ha molado bastante jugar con él. Es un surbi que es súper cómodo. No hace casi ruido. Hemos estado haciendo un montón de testeos de... Perks, ¿no? Que pueden compaginarse con... Con otras de las suyas. Y... O sea, de las suyas con otras, mejor dicho. Y nada, pues en verdad me lo he pasado súper bien en la APTB. Yo creo que cuando juegas una APTB y no sales con un sabor amargo o con un... ¿Cómo decirte? Como... Como caga... O sea, como si estuvieses lleno de mierda, ¿no? O sea... Como que estás enfadado. O como que estás jodido o algo así. Considero que es una buena APTB. Y yo me he salido de la APTB súper contento. Tengo ganas ya de que venga Alan Wake para que lo juguemos y que lo disfrutemos. Y... No sé, me parece que es un surbi bastante poderoso porque al final no tiene un ruido molesto. Puedes jugar con él sin voluntad de hierro. Y considero que es un... Un Ace Visconti 2.0, literalmente, vamos. Bastante... Bastante clean. Junto con Carlos de Resident Evil. Creo que de los surbi masculinos y TAP. De los surbi masculinos que menos ruido hacen en el juego, ¿eh? Así que nada, mis amores. Espero que os haya gustado el vídeo. Que lo hayáis disfrutado. Un besito súper fuerte. Os quiero mucho. Nos vemos. Un besito súper fuerte. Un besito súper fuerte. Un besito súper fuerte. Un besito súper fuerte. Gracias.